Hoy os queremos presentar la nueva colección de palas Nox. Entre las novedades que destacan está la nueva ML10 4 Pro Cup, una pala polivalente de forma redonda con la que Miguel Lamperty está jugando este año. El marco es todo de carbono al 80%, la cara de la pala es toda de fibra de vidrio e incorpora la firma de Miguel Lamperty en la parte frontal. La nueva ML10 se hace en peso entre 3,65 y 3,75 gramos. Eso es lo que hace que tenga muy buena potencia y muy buen control. Además, en el marco de la pala, si os fijáis, todas llevan su propio número de serie. Así el jugador siempre la va a poder identificar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.